al no hay nada ah 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 va . no . aquí 01 . . Quítate. Anda, doña Teto, que te jodas. No te añades de ancielas. Déjate ni verdín en las nargas. Quítate, quítate, quítate. Antes que te quita patada, quítate aquí. Te voy a parar patada ahí, quítate. Es que se debe tener las nargas. Ve, se te ve el violín, ve, se te ve. Se te ve el violín, ve. ¿Por aquí, Jiondo? Jajajaja. Dígela acá a mierda, no le abra tanto. Jajajaja. De acá es lo que le gané vomitado yo. Jajajaja. ¿A ti? Yo a la pata. Que no estoy grabando nada. Igualito, amor, si está grabando. Yo a tirar foto entonces. Para que vean el niño que se lee el violín. La pecueca se lee también. Desde el... Suelta, Jiondo.